este 2013 el equipo gente trabajo de lo lindo con tanto artista que nos visitó cantantes actores y personalidades del espectáculo que nos deleitaron con su talento como ellas la colombiana fanny lu la merenguera olga tañón y también paloma san basilio con sus canciones ellos nos enamoraron jorge drexler no el chagris andrés cepeda diego torres y el enigmático miguel bosé empecé a visitar todos y cada uno de los países del continente también llegaron los que nos hacen reflexionar con sus letras como luis eduardo aute piero y león gieco no faltaron los que nos hicieron bailar como jerry ribera marc anthony américo gilberto santa rosa y desde luego elvis crespo a la gente que ve gente les saluda elvis crespo one flag es la cosa además compartimos con personajes como el encantador de perros cesar milán el imitador julio sabala y el actor julián arango y volar volando esto todos fueron parte de gente y gente es parte de ustedes día a día informándolos con lo mejor de la farándula de manera profesional y desde luego muy pero muy divertida están listos entonces para más el 2014 será mejor con más noticias del espectáculo que contar y desde luego que cantar